Por tercera ocasión Desde la comandancia de El Salvador LG Music Chega a ustedes la edición de mixes más completa de fin de año LG Music presenta ahora el Bailoteo Mix Parte 3 Acompañado de nuestros DJs oficiales Enzo, DJ, Danny DJ, DJ Miguelito, DJ Luis, DJ Explode, DJ Mouse y DJ Rickenbacker Además de nuestros DJs invitados DJ Elan, DJ Jogo y DJ Drax Bailoteo Mix Parte 3 ¡Disfrútalo! Y ahora en el mix te quedas en manos de Enzo DJ Enzo DJ Enzo, DJ ¡Póngale sabor! Música Así, así, así Voy a comerme una baleada Voy a comerme una baleada Yo soy DJ Ay, qué rica la semilla Ay, qué rica la semilla Bailo te o mi Stay, stay, stay En la navidad 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 En la plazita de la vieja barriada En la plazita En la plazita Vamos al ritmo, vamos al ritmo Opan cannam star Vamos al ritmo, vamos al ritmo Opan cannam star, cannam star, cannam star Vamos al ritmo, vamos al ritmo Este es el bailoteo mix, parte 2 Aquí te va, lo chulo con sabor Enso DJ, en las mezclas, controlando el beat Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando a un poquito Pero ella no sabe Que fue rebuocente, de lo que juraron Y lo condenaron El chile Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardaré en mi mente Su rostro brindito, que ya he marchitado Y sola he dejado Bail de mí Enso DJ, en las mezclas, controlando el beat Así como bailas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gusta Oye, tú me aprietas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gustas Y ahora, vamos a bailar con la chanzuna de Arcadio Estás escuchando el baileo de Omix parte 3 Vení, 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 vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te tengo voladito Vení, vení, vení Aquí en el rincocito Vení, vení, vení Salgo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Venirte volando Vení, vení, vení Estoy aguantando LG Music Porque nosotros tenemos el estilo propio Los demás tienen nuestro estilo Te he andado buscando por la seca y la negra Dime mi vida, dónde es que te encuentras Te he andado buscando por la seca y la negra Dime mi vida, dónde es que te encuentras Y dice Mezclando Mezclando Inso DJ 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 En vivo Voy a comer mis navaleadas En cada playa de Honduras Y formar una cubierta Con mucho sabor a cumbia Voy a la playa a la ceiba Tú y yo vuelvo a corte También a la playa tela Allá voy a amanecer Para sentirme sabroso Comiendo tapado de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sileña Y también una teleña Ay, me sentiré sabroso Comiendo tapado de coco Estás escuchando El Payoteo Mix Parte 3 Puro movimiento de cadera Esta es la playa sedeño Amapala y la playa Omoa Allí se ve el movimiento De la mujer bailadora Voy a la playa a la ceiba Tú y yo Puerto Cortés También a la playa tela Allá voy a amanecer Para sentirme sabroso Comiendo tapado de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una ceiba Y también una teleña Ay, me sentiré sabroso Comiendo tapado de coco Enso DJ Enso DJ En las musclas Controlando el beat Bailoteo Mix Con otro beso amigo De lo original Ay, qué rica la semita La semita de acuanita Tostadita y con mielita Quiero darle mordidita Quiero darle mordidita La semita de acuanita No me la quiero comer Con rastecita en la mañana Ay, qué sabrosita es La semita de acuanita Yo me la quiero comer Con rastecita en la mañana Ay, qué sabrosita es La semita de acuanita Y en calientita La tiene acuanita La semita de acuanita Y en calientita La tiene acuanita Bailoteo Mix Este es el Bailoteo Mix Parte 3 De LG Music Búscanos en Facebook Como LG Music The All School Mezclando Mezclando Inso DJ 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 En vivo ¿Por qué? No me dejas y yo te compré ¿Serás? Que a ti te gusta el merecumé Ay, ¿por qué? No me dejas y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumé? Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué Será que el merecumé Que yo soy sabroso Tú me dices neguitón Que no recuerdo No me arrambo Si me dejas no se care Si te gusta el merecumé Tú me dices neguitón Que no recuerdo No me arrambo Si me dejas no se care Si te gusta el merecumé Enso DJ Enso DJ Las mezclas Controlando el beat En las navidades Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre navidad Falta cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Falta cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Bueno Esta navidad Me la voy a pasar Con las pescadoras En zapatos ¡Avá! Bailoteo mi Bailoteo mi Navidad que muerde Tradición del año Otros van alegres Otros van llorando Navidad que muerde Tradición del año Otros van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Solo te prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros están llorando Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros están llorando Navidad que viene, vuelve la parranda, el noche de reyes, todo el mundo canta El que tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros están llorando Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros están llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete, tu lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete, tu lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete, tu lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Mi amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carrisitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotitos no eres un timor Pero bailas que da favor a mi poco Y todo le di mi amor Popotitos baila roja el rol Y no la ves ni con la luz del sol Con Popotitos me voy a casar Y ahí está delante yo la voy a alimentar Popotitos no eres un timor Pero bailas que da favor a mi poco Y todo le di mi amor Mezclando Es que la tuya arrepentidora que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo Y no deja de tocar en su sonrita y se está a bailar Y digo ah 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 Y digo eh 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 Y todos repitiéndolo también Y digo ah 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 Y digo eh 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 Y todos repitiéndolo también Y todos repitiéndolo también Y todos repitiéndolo también Y todos repitiéndolo también Y digo ah 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 Y digo ah 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 Y todos repitiéndolo también Y esta es la cumbia arrepentidora Que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla se enamora De su ritmo Cadecioso Vete y se está a bailar Este es el Bailoteo Mix Parte 3 De LG Music LG Music LG Music Porque nosotros tenemos el estilo propio Los demás Tienen nuestro estilo Bailoteo Mix Pero 57 Los otros No�ume Este es la braza De la vieja la niña Paratconfidence Dice Que sale Que esa duda гр HUJETAS Yo quisiera que me sal a tí Yo quisiera que me sal a tí Para ver Para ver que será tu ability Que sería de la pobre comunidad Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado Con la guacharaca, con la guacharaca Me haría, con la guacharaca Con la rumpeta, me haría Mediano, con la guacharaca A mi rumpeta, me haría Con la guacharaca, con la guacharaca Yo le daría, con la guacharaca A mi rumpeta, me haría Con la guacharaca, con la guacharaca Me haría, con la guacharaca Enso DJ, en las mezclas Controlando el beat Vamos al rengo, vamos al rengo Oppan gangnam style Oppan gangnam style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 안은 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 단전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤에 오면 심장이 퍼져버린 선호해 그런 선호해 나름 대워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 나름 대워, 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 지금부터 몇 대까지 가볼까 oppan gangnam style oppAN gangnam style oppcan gangnam style Bailoteo Mix Bailoteo Mix parte 3 Porque nosotros tenemos el estilo propio Los demás tienen, aman y adoran nuestro estilo ISO DJ Indamix La elegancia en producción con LG Music Porque nosotros tenemos el estilo propio Los demás tienen nuestro estilo ¡Gracias! 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 Gracias.